Siento que se hizo democracia, hay una historia que me precede, obviamente, como todo, aquí se viene haciendo un esfuerzo hace unos meses, entiendo, por construir la propuesta, felizmente la propuesta fue aprobada. Yo tengo que decir en justicia, hermano, que de vicepresidencia siempre tenemos la voluntad de aprobarlo, hay algunas cosas muy puntuales que hay que revisar, eso es absolutamente natural, y es lo que vamos a ver ahorita con detalle, porque esas son cuestiones que yo no manejo, yo no soy experto revisando propuestas laborales, pero bueno, por ahí la gente que sí, hay un equipo que conoce muy bien el tema, es lo que vamos a hacer ahorita. De lo de estos danos, mira, como ya supera como esa idea de que nosotros estamos en mando contrario, él, ahorita lo decía, es el mismo equipo de trabajo, si mis trabajadores, mis trabajadoras tienen un malestar por mis compañeros de trabajo, si mis compañeros de trabajo tienen un malestar por la razón que fuera, bueno, por supuesto si es el malestar, mi malestar, yo lo comparto, y yo tengo una responsabilidad, tengo una obligación, yo no puedo, eso hay que decirlo claramente también, además es una instrucción del presidente, yo no puedo acceder ante cualquier demanda, todo además tiene que ser discutido, tiene que ser construido colectivamente, tiene que ser, tiene que ser racional, tiene que ser viable, no, no, sino, pero bueno, no es el caso, hermano, aquí el caso es que hay una situación de justicia, el caso es que hay uno, los trabajadores, trabajadoras del ministerio están ganando muy por debajo de lo que se parece como la obra de la institución, y es la intención de nosotros, no se trata de más nada, yo no vine para acá a tomarme una foto, estos son mis compañeros de trabajo, yo lo que quiero es entender cuál es el problema y ponerme para solucionar la broma, si hay cosas que no se pueden solucionar, bueno, entonces vemos de qué manera, cómo nos arreglamos todos, pero en todo caso eso, pues yo tengo toda la suerte de posición de sentarme con los trabajadores las veces que sea necesaria para construir colectivamente el ministerio que todos queremos, primero que nada, este es el año de la UAD, primero que nada, este es el año de la UAD, segundo hermano, mira, todo mi respeto a los trabajadores y trabajadoras de ALBA, tú sabes lo que yo pienso en la radio, nosotros todos, nuestra propuesta comunicacional la estamos montando sobre ese equipo que es valiosísimo, nosotros sentimos un respeto desde mucho antes de estar en el ministerio por ese equipo de trabajo, ahí nuestra intención es igual mejorar las condiciones de trabajo y multiplicar la capacidad que tiene ese equipo ya de por sí para hacer muchas cosas que tenemos que hacer, y lo que me decías era... ¿La moral? ¿Los tibones de la UAD? La moral, bueno, la moral es más alta, hermano, más alta, como dicen los camaradas, frente a Francisco Milano.